En este video vamos a hablar de Blackagard Voltagon ¿Y vas a hablar de quién? Vos tampoco lo sabías, eh Ahora les voy a contar Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a la cueva Mi nombre es Alejandro y en este video voy a estar mostrando el tomo de Black Ball Que ha editado Panini no solamente en Argentina sino también en Latinoamérica Así que quédense que les voy a contar todo lo que trae esto y todo lo que tienen que saber Porque yo particularmente antes de leer esto solamente conocía de Black Ball Lo que había leído en los Illuminatis en la etapa de Civil War y poco más Así que quédense que les voy a contar cómo es, qué es lo que trae, cuántas páginas, cuánto sale, cuánto, todo Así que vamos a empezar Blackagard Voltagon es el nombre real de Black Ball O sea, Black Ball es un diminutivo, yo ni idea tenía antes de empezar a leer esto Imaginate quién lo diría, ¿verdad? Es el rey de los Inhumans, esta raza que tiene una cuestión genética Es medio rey, yo todavía no entiendo lo que son los Inhumans y cuál es la diferencia con los X-Men Pero la cuestión es que varias veces ya se agarraron a las piñas Este tomo trae toda la etapa de San Andrés Ahmed Sí, con, bueno, con Christian Ward y algunos invitados más El tomo este de Panini claramente es un hardcover Sí, y acá podemos ver cómo es el diseño de etapa Que antes de mostrarles el diseño de etapa les voy a decir que trae 264 páginas Y además tiene medidas de 17 centímetros de ancho por 26 centímetros de alto Si la miden con una regla probablemente les dé un poquito más Pero como es hardcover siempre da algunos milímetros extras Así que ahora vamos a ver un poco del diseño Sí, vamos a ver que toda la etapa es mate Con excepción del Black Ball aquí arriba Y esta Diana, esta cinta que tiene con el logo de él, ¿no? El Black Ball también está en la casa actualizada Y bueno, todo lo demás es mate También tenemos los nombres de Ahmed, Ward, Irving y Hans acá Y el logo de Marvel, bueno, también está en la casa actualizada, ¿no? Si vamos al lomo tenemos el logo de Marvel en la parte superior El título Black Ball, el nombre de los actores Y tenemos una pequeña miniatura de Black Ball de aquí Que lo podemos ver, ¿verdad? Si vamos a la contratapa tenemos esta ilustración Que no les voy a decir de qué parte de la historia es Porque no quiero hacer ningún spoiler Sí, y tenemos el rey de los Inhumans Ha sido aperezado, fue aperezado Porque, bueno, porque de eso se trata la historia Tenemos una sinopsis Tenemos Sanadir Ahmed y un excelente repertorio de artistas Orquestas en el trepidante escape de prisión de Black Ball Y su inspirado regreso a casa Con lo cual acá ya te dicen que ya se está escapando de prisión Ya se lo logró, en algún momento lo logró, ¿verdad? Bien, y tenemos, bueno, después libro ganador del premio Eisner 2018 Mejor nueva serie Sí, la serie creo que encima duró 12 números Nada más, no sé si siguió después de esto Estuve buscando y no encontré Bien, esta serie es de 2017, como bien dice acá Contiene Black Ball del año 2017 Del 1 al 2 de Estados Unidos Logo de Marvel, logo de Panini, código de barra Sí, bien Si vamos, si entramos directamente aquí Y vamos a ver que a partir de acá tiene, bueno, primero esta página Un poquito más gruesita Que es recontra normal en los hard covers, ¿sí? Y luego tenemos lo normal en cualquier tomo de Panini Tenemos esta portada con el título de Black Ball Y después tenemos los datos de todo lo que trae aquí Tenemos el título Black Ball Y tenemos la enumeración de cada uno de los títulos Tenemos primero el principal capítulo del 1 al 7 Sin nombre, porque no tienen nombre los capítulos del 1 al 7 Esto es así Y después tenemos del 8 al 12 El regreso, o el rey de la medianoche Regresa a la Tierra Porque, bueno, porque esos son los capítulos en que regresa a la Tierra, ¿verdad? Y luego tenemos, bueno, los nombres de los autores Tenemos a Salary Ahmed en guión Tenemos a Christian Ward, Fraser Irving Y Stephanie Hans en dibujos Tenemos los datos de la cúpula de Marvel allá en Estados Unidos Y los datos editoriales de acá Donde aquí abajo dice que han trabajado con OVNI Press Y que además esto se ha impreso en México Y se distribuye en toda Latinoamérica Menos en México, lo siento Parece que Panini hace todo esto Pero bueno, no sé No sé cuál es el negociado con México Mexicanos, cuéntenme en la caja de comentarios Cómo es la cosa allí, ¿sí? Bueno, tenemos esta portada acá ¿Sí? Y, bueno, podemos empezar directamente Como con todos los tomos de Panini Tenemos el mismo Acá, esta misma ilustración que la que habíamos visto antes La primera que nos encontramos al abrir Y tenemos la portada de Christian Ward De Black Bolt número 1, ¿sí? Y acá empezamos Acá podemos empezar a ver Bueno, tenemos tapas variantes, obviamente Nos podemos empezar a ver un poco del arte A ver, ¿de qué va la historia? Bueno, Black Bolt ha sido traicionado Por su hermano Maximus, ¿sí? Y mientras él iba a enviar a Maximus A esta prisión Que es una prisión para los Inhumans Que están en el otro lado de la galaxia O a mucha galaxia de distancia ¿No? Resulta que Maximus lo cagó Cambió de lugar Onda Loki Bueno, lo mandó a él En fin Él se encuentra acá completamente apresado Con un bozal Sabemos que Black Bolt Es un tipo que tiene una voz Con la cual poder romper planetas Así que imagínate Es el terror de los cantantes de ópera Vamos a ver que se enfrenta A este carcelero que tenemos acá Sí, qué bueno, nada Tiene que tratar de escaparse Acá se va a encontrar con El aplastador Krill Que es el hombre absorbente Este es un mutante Que este lo habían mandado acá Anda a saber por qué Ni él estaba enterado Se encuentra con esta niña Que se llama Blinky Y tenemos a este otro Que se llama el amo del metal Con ello va a tener que formar Una alianza Y junto con una Skrull Que se llama Rava Que la vemos por acá ¿Sí? Y esta Rava lo que tiene Es que es una Skrull Que no cambia de forma Es una Skrull orgullosa De ser una Skrull Y aparte no cambia de forma Porque nunca aprendió a hacerlo Que aparte tiene una fuerza demoledora Y entre ellos Van a tratar de agarrar Y escaparse de esta prisión En la que Black Bolt Descubre que es una prisión Que tortura a los prisioneros Más que Bueno Que darles el castigo Del encierro O sea es una prisión Terrible Y él al vivirlo En su propia carne Va a darse cuenta De que no está tan bueno Que manden gente acá ¿Verdad? Es una prisión de los Inhumans Pero antiquísima ¿Sí? Así que bueno Vamos a pasar directamente Hacia la segunda parte del arco Porque no les quiero decir Cómo se escapa Pero saben que se escapa ¿Sí? Vamos a ver que vuelve a la tierra Vamos a tener un funeral Por ahí dando vueltas Significa que hay personajes Que van a morir Claramente ¿Sí? Va a ir a encontrarse también Va a sumarse a Titania Que es la mujer Del aplastador Cliff ¿No? Y nos vamos a encontrar acá Con la situación sociopolítica Que está atravesando Todo lo que es el reino De los Inhumans ¿Sí? Y Black Y bueno En base a la ausencia Con Black Bolt Y demás ¿No? Para una conclusión Que es brutal Es tremenda Llegamos al final Para ir terminando Tenemos las tapas variantes Acá ¿No? Tenemos algunas con 4 fantásticos Tenemos acá esta Donde No sé lo hicieron Versión mujer Y con un traje de Spiderman No tengo idea Que está pasando aquí ¿No? Y bueno Tenemos estas dos más Que la verdad Que son poquitas Son poquitas Y termina el libro La verdad es que casi No trae extras para nada Ahora este libro Como les dije Salió en el año 2017 Originalmente en el 2018 Se ganó el Eisner A Mejor Serie Nueva Y la realidad Es que la combinación Del guión De Saladín Ahmed Con los dibujos De Christian Ward Y los invitados Fraser Irving Y Stephanie Hans Que estuvieron a partir Del número 7 Más o menos Interactuando Por ejemplo El número 7 Lo hizo directamente Fraser Irving Y después estuvo Ayudando Haciendo algunas páginas Igual que Stephanie Hans La verdad es que La rompe Tienen un concepto Muy copado Es básicamente Llevar a Black Bolt Al lugar más inhóspito De la galaxia Al peor lugar Donde un rey Jamás pisaría Y ponerlo en la situación De calle Junto al pueblo Ya no hay que se dé cuenta De que el sufrimiento Del pueblo Es grande Que por más que sea realeza Las cosas Las cosas Se sufren Igual Así que a mí Me encantó A mí me alucinó Aparte el arte Mirá lo que es el arte De Christian Ward Es una brutalidad La verdad es que Como el tipo va agarrando E ilustrando Esta historia Y aparte la decisión De cómo se han Dividido las viñetas Cómo se han utilizado Las calles Para ir narrando historias La verdad que es Fantástico Obviamente Lock Show También me va a estar Dando vueltas por ahí El perro El perro Inhuman Así que la verdad que Nada Me encantaría que me cuenten Su opinión de esto ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? ¿Se lo han comprado? ¿No se lo han comprado? Cuéntenme en la caja de comentarios Pero No se olviden De que también les tengo que decir Cuánto vale Al momento de hacer Este video Este tomo Está valiendo 2.160 pesos Argentinos Lo cual Equivale más o menos A 19 dólares Con 18 centavos Norteamericanos Ese es el precio Que ostenta Al día de hoy Que estoy haciendo Este video Como ya les dije 264 páginas Y esto es una Es un run completo O sea Después de esto Salir Ahmed no siguió Se fue a otro lado No sé a dónde Pero se fue Así que es prácticamente Un No es un omnibus No es un omnibus Porque no le da el tamaño Para ser un omnibus Pero la verdad es que Realmente garpa Y por 2.160 pesos Claro Seguro que el precio ese Porque no es un personaje Super recontra archimega popular Como no sé Spider-Man Ponele Pero la verdad es que Recontra garpa Es una historia muy buena Es una historia premiada Sí Y la verdad que a mí me encantó A mí La verdad que ahora Quiero leer más De hecho ya me estoy leyendo Los idiomas contra X-Men Pero digital Así que por favor Panini Tráelo pronto Así lo puedo leer en físico Comparté Fuera de eso Me gustaría que los que ya Lo han comprado Me cuenten Qué les ha parecido Si les ha gustado No les ha gustado Que me lo dejen Acá en la caja De comentarios Y como dije Hace un ratito Los que no lo han comprado También me pueden agarrar Y decir si les dio ganas O no de comprarlo Si les interesa este personaje O si se van a quedar Solamente con el hecho De que Blackagard Es el nombre completo De Black Bolt Yo les voy a decir la verdad Que en Argentina Cuando uno se molesta Con alguien Por lo general Lo manda a cagar Se le dicen Anda cagar Y decir Blackagard Es algo bastante complicado Tratando de evitar Reírse al momento De decirlo Porque recuerda mucho Eso es parecido a la expresión Yo sé que eso no tiene Nada que ver en absoluto Pero no importa Quería meterlo en el video Porque me pasa Me pasa Así que si les ha gustado El video Pongan un like Suscríbanse al canal Que eso apoya muchísimo Al canal Dejen sus comentarios Compartan Si les parece Bueno compartir Y si no No compartan No Y bueno Hasta acá Llegamos Les voy a dejar Unas sugerencias De YouTube Para próximos videos Y bueno Espero verlos En el próximo video Acá en Comics de la Cueva